Molesta se encuentra la presidenta del Comité de Desarrollo de Franque Pampa Alegre y presidenta del Consejo Vecinal de Barrio Franque, Meri Fuentealba, por situaciones que dijo no se esperaba. Según relató la dirigente social, la Municipalidad de Osorno les caducó el comodato del ex-consultorio Pampa Alegre, que era utilizado por las organizaciones del sector como centro cultural, donde, según se enteraron posteriormente, se pretende construir una biblioteca. Gracias por ver el video. La dirigente social indicó que, por un lado, es bueno que el municipio se haga cargo del centro cultural para que conozca las necesidades del sector y pueda darle respuesta y cumplir con las promesas que dijo se han realizado. Gracias. 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 Meri Fuentealba. Gracias. 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 Gracias.